En la charla de hoy vamos a tratar sobre los últimos tiempos, desde un punto de vista de la Sagrada Escritura. Así es cierto que hoy en día la mayor parte de las personas piensan que jamás les habría tocado vivir en esta fase de la historia. Por eso, como dice en San Pedro, antes de nada habéis de saber que en los últimos días aparecerán individuos entregados a sus malas pasiones que se burlarán de la verdad del Evangelio. Y dirán, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres murieron, todas las cosas permanecen como desde el principio de la creación. Es decir, multitud de personas piensan que nunca jamás llegarán a aquellos tiempos y ni los vivirán. Por ello conviene dar un repaso a una serie de profecías en la Sagrada Escritura que dan marco a toda la historia. Una primera profecía es la del Protovangelio, en el propio Génesis, en la que el Señor Dios dice a la serpiente Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Este te aplastará la cabeza y tú le acecharás a él el calcañal. Aquí se resume toda la historia. Enemistad entre tu linaje y el suyo, entre el linaje de la mujer y el suyo. Lucha constante entre el bien y el mal que terminará venciendo el bien. Otra de las profecías se refiere a la sociedad civil. Se trata del sueño de Nabucodonosor, que a continuación veremos con gran detalle. Y también otro acertijo que existe en el Apocalipsis. El llamado acertijo de las siete cabezas y las bestias. Sobre la sociedad eclesiástica tenemos otra profecía que también trataremos de ella. En las cartas a las siete iglesias del Apocalipsis. Por último, hay una profecía que se refiere a ambas sociedades, a la civil y a la eclesiástica. Que es el testimonio de Jesús ante Pilatos, que veremos también a continuación. Empecemos por el sueño de Nabucodonosor. El rey de Babilonia, según cuenta Daniel, dice, tiene un sueño y pide que se lo expliquen. Incluso hace que el que si los adivinos no se lo explican, sea le corten la cabeza a todos. Daniel sale en auxilio de ellos y dice, He aquí tu sueño y la visión que has tenido en el lecho. En tu lecho, rey, te vinieron pensamientos de lo que vendrá después de este tiempo. Y el que revela los secretos te dio a conocer lo que sucederá. Si este misterio me ha sido revelado, no es porque haya en mí una sabiduría superior a la de todos los vivientes, sino para que yo te dé a conocer al rey la explicación y llegues a conocer los pensamientos de tu corazón. Y empieza en la descripción del sueño. Tú, oh rey, mirabas y estabas viendo una gran estatua. Era muy grande la estatua y de un brillo extraordinario. Estaba en pie ante ti y su aspecto era terrible. La cabeza de la estatua era de oro puro. Su pecho y sus brazos de plata. Su vientre y sus caderas de bronce, sus piernas de hierro y sus pies, parte de hierro y parte de barro. Estuviste mirando hasta que una piedra desprendida, no lanzada por mano, hirió a la estatua en los pies de hierro y de barro, destrozándola. Entonces el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro se desmenuzaron conjuntamente y fueron como tamo de las eras en verano. Se los llevó el viento, sin que de ellos quedara traza alguna. Mientras que la piedra que había herido a la estatua se hizo una gran montaña que llenó toda la tierra. Hasta aquí el sueño. A partir de aquí viene la interpretación. La interpretación habla de cinco fases distintas de la historia. He aquí el sueño. Daremos también al rey su interpretación. Tú, oh rey, eres el rey de reyes, porque el Dios de los cielos te ha dado el imperio, el poder, la fuerza y la gloria. Él ha puesto en tus manos a los hijos de los hombres, dondequiera que habitase, a las bestias de los campos, a las aves del cielo, y te ha dado el dominio de todo. Tú eres la cabeza de oro. Después de ti surgirá otro reino menor que el tuyo, y luego un tercero que será de bronce y dominará sobre toda la tierra. Habrá un cuarto reino, fuerte como el hierro. Como todo lo rompe y destroza el hierro, así él romperá todo, igual que el hierro que todo lo hace pedazos. En lo que vistes de los pies y los dedos, parte de barro, de alfarero, parte de hierro, es que este reino será dividido, pero tendrá en sí algo de la fortaleza del hierro, aunque viste el hierro mezclado con el barro. Y el ser los dedos parte de hierro, parte de barro, es que este reino será en parte fuerte y en parte frágil. Viste el hierro mezclado con barro, porque se mezclarán por alianzas humanas, pero no se pegarán unos con otros como no se pega el hierro y el barro. Estas cinco fases de la historia, como se puede ver a la izquierda, la primera fue el imperio de Babilonia, seguido del de Persia, del de Grecia, del de Roma, con sus dos aspectos, el del imperio romano de oriente y el de occidente. Y por último llegamos al momento actual, en donde las alianzas, las alianzas humanas son las que imperan, pero que no terminan de pegarse unos con otros como no se pega el hierro y el barro. Y después, en tiempo de estos reyes, el dios de los cielos suscitará un reino que no será destruido jamás, y que no pasará a poder de otro pueblo, destruirá y desmenuzará a todos esos reinos, mas él permanecerá por siempre. Eso es lo que significa la piedra que viste desprenderse del monte, sin ayuda de mano, que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El dios grande ha dado a conocer al rey lo que ha de suceder después. El sueño es verdadero y cierta su interpretación. Aquí tenemos pues toda una panorámica de la historia, a través de una profecía, de un sueño y de su interpretación, dada por Dios a través del profeta Daniel. Por tanto, hay como dos grandes fases en la historia, una serie de imperios que van viniendo a menos, hasta que llegue el momento de la creación de otro que permanecerá por siempre. Por tanto, no siempre las cosas serán igual. Habrá un momento de cambio, no de sucesión entre imperios. La segunda profecía que querría tratar es el acertijo de las siete cabezas de la bestia en el Apocalipsis. Aquí se describe a una ramera montada sobre una bestia que tiene siete cabezas y diez cuernos. El profeta, el ángel le explica al profeta el sentido de las siete cabezas y le dice Aquí está el significado para el que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales se asienta la mujer. No es ahora el momento de explicar lo que significan los siete montes, que desde luego no son siete colinas, como muchas veces se ha interpretado pensando que es Roma. La palabra montes difiere de la palabra colinas. Pero también son siete reyes o siete reinos, de los cuales cinco ya no son. Uno está todavía. El otro todavía no ha venido, pero cuando haya venido debe durar poco. La bestia salvaje, sobre la que está montada la ramera, que era pero no es, este es el octavo y es de los siete. Y está para destrucción. Y los diez cuernos que viste son diez reyes, de los cuales ninguno ha recibido el reino. Aún, pero por una hora recibirán autoridad como reyes junto con la bestia salvaje. ¿Cuál es la interpretación de estos siete reyes? Veamos, tenemos la bestia con siete cabezas, cinco han sido, cinco imperios han sido, anterior al momento en que está San Juan escribiendo. Egipto, Asiria, Babilonia de nuevo, Persia, Grecia. Y ahora está escribiendo en otra cabeza, Juan Cabeza, el imperio romano. Y después ha de venir otro reino por poco tiempo, comparado con los anteriores, con el derrama sobre todo. La bestia salvaje que era, pero no es, habrá un octavo, este es el octavo y es de los siete y está para la destrucción. ¿Qué significa? ¿Qué es de los siete? Pues que es de Egipto, de Asiria, de Babilonia, de Persia, de Grecia, de Roma y de otros muchos. Una unión mundial de naciones. En el Apocalipsis también vemos otra profecía que habla de la historia de la iglesia. Se trata de las cartas a las siete iglesias del Apocalipsis. La primera, la iglesia de Éfeso, la época de los apóstoles. La segunda, la iglesia de Esmirna, el fundamento de los mártires. La tercera, la iglesia de Persia, el nuevo Balaam, el nuevo profeta del desierto. El momento de la llegada de Mahoma. El siguiente, la iglesia de Tiatira, el endiosamiento de la razón, que llega a ser coronada como diosa en la catedral de Notre-Dame en la Revolución Francesa. A continuación, el momento actual, la iglesia de Sardes, que tiene nombre de Viva pero está muerta. Y detrás de ella, la iglesia de Fidradelfia, el día del Señor, el reino de Jesucristo, a quien el Señor no le hace ni un solo reproche, como tampoco se lo hace a la iglesia de Esmirna. Y por último, la iglesia de la Odisea, el momento final de la historia. Podemos decir que el tiempo que ocupan a lo largo de la historia las distintas iglesias es como dice en este gráfico. Éfeso, Esmirna, en los primeros siglos, Pérgamo ocupa más, Tiatira a partir del año 1200, cuando empieza el reino de la razón, y estamos en el momento de Sardes. Llegará a continuación Filadelfia y, por último, la iglesia del fin del mundo. Otra profecía es la que Jesús hace ante Pilatos. Dice la Vulgata. Respondid Jesús, Respondid Jesús, Mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo mi reino, mis defensores, mis servidores, seguro que habrían luchado para que no fuera entregado a los judíos. Y en azul, Ahora, pues, mi reino no es de aquí. Nunc autem reinum meum non est inc. Veamos cómo se ha traducido esto en cantidad de versiones en español, principalmente. Así, por ejemplo, la parte en azul, Eunsa lo traduce, Pero mi reino no es de aquí. Olvida claramente la palabra nunca. La traducción de la Biblia de Jerusalén, exactamente igual. La traducción de Nacacor Columna, exactamente igual. Algunas, sin embargo, son más completas y perfectas. Por ejemplo, la Biblia Sío, de finales del siglo pasado, dice, Más ahora, mi reino no es de aquí. Diciendo claramente que habrá un momento en que sí lo será. La reciente de los años 90, aprobada por la Conferencia de Chile, versión sexto a quinta, traduce, Pero ahora el reino, el mío, no es de aquí. La Biblia Estendal, la traducción Estendal, dice, Ahora empero, mi reino no es de aquí. Y si queremos una traducción fidedigna en inglés, de la Vulgata, la Dwight Reigns dice, But now, My kingdom is not from hence. En todos hay un ahora. Ahora. Por tanto, como corolario, el Señor está diciendo, ante Pilatos, habrá un momento futuro en que su reino sí será de aquí. Encajando con lo que decía el profeta Daniel. Por tanto, si queremos unir en un cronograma las tres profecías principales, todas estas profecías, podríamos decir que hace más de dos mil años hubo un reino, que era el de Egipto, al que sucedió el reino, el imperio asírico, Babilonia, Persia, Grecia, y llegó el imperio de Roma. Y con él empieza la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes. Y llegamos al momento actual que es un imperio que dura menos tiempo que otros, una iglesia que es especialmente atacada por Jesús al escribir las cartas en el Apocalipsis, pero un cambio hacia una iglesia mucho mejor y una nueva época en donde vendrá un nuevo reino, el reino de Jesucristo. Por tanto, si nos centramos en el momento actual y volviendo a pensar en que todo evoluciona pero nada cambia, podemos ver que en la Sagrada Escritura en el momento actual sobre el momento actual se han escrito tal extensión que podríamos decir que es sobre la época que mayor extensión se ha escrito de la Sagrada Escritura. Tanto en el Antiguo Testamento como hemos visto por ejemplo a través de esas profecías de Daniel como de la caída de Babilonia Nación, de la Babilonia Pueblo que hablan todos los profetas Isaías, Jeremías, Daniel, etc. como de la nueva época que se iniciará de la que habla en muchos capítulos el profeta Isaías y otros muchos citas los profetas menores, etc. Y en el Nuevo Testamento por ejemplo algunos textos que hablan de la época actual el discurso escatológico de nuestro Señor muchos textos de las epístolas de San Pablo, San Pedro, Santiago y Judas y sobre todo un libro dedicado gran parte a la época actual el Apocalipsis. Indaguemos en concreto ahora de una profecía que habla específicamente de los momentos de cambio no ya de toda la historia sino del momento de cambio que es la profecía de Daniel de las cuatro bestias capítulo 7 en el cual Daniel ve una primera bestia que era como un león con alas de águila Yo estuve mirando hasta que se fueron arrancadas las alas y fue levantado de la tierra poniéndose sobre los pies a modo de hombre y le fue dado corazón de hombre En aquel tiempo hay una primera bestia un primer reino También hay una segunda bestia semejante a un oso que tenía entre sus bocas entre los dientes tres costillas se estaba a un lado y le dijeron levántate a comer mucha carne Un tercer reino un tercero un tercero un tercero un tercero un tercero semejante a un un leopardo con cuatro alas de pájaro sobre su dorso y con cuatro cabezas y le fue dado el dominio Y por último seguía mirando en la visión nocturna y vio una bestia cuarta bestia terrible espantosa sobremanera fuerte con grandes dientes de hierro devoraba y trituraba y de las sobras las machacaba con los pies Era muy diferente de todas las bestias anteriores no se había originado ese imperio como los anteriores y tenía diez cuernos Estando yo contemplando los cuernos vi que salía de entre ellos otro cuerno pequeño etc. y le fueron arrancados tres cuernos y este otro tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia Esta interpretación es fácil hoy en día verlo porque cada uno de estos de estos símbolos es de un tipo de un grupo de naciones el mundo anglosajón inglés representado por el león con las alas que terminan siendo del águila americana que se pone de pie como el tío Sam y se le fue dado un corazón de hombre La segunda bestia es el símbolo del imperio ruso el oso el oso es el símbolo y la tercera bestia aquí otra tercera semejante a un leopardo con cuatro alas cuatro cabezas cuatro momentos de de dominio en su historia reciente el tercer Reich ya fue estamos ahora quizás en el cuarto Reich Alemania y la cuarta bestia distinta de todas las demás un imperio distinto un imperio que no tenía raíces de todas las un imperio que vuelve a ser la unión de todos los demás imperios en esa ONU que que tenía que llegará un momento en que será liderado por alguien que tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia esas cuatro bestias en el apocalipsis se unen en una única bestia como diciendo que todas juegan a lo mismo vis como salía del mar una bestia que tenía diez cuernos y siete cabezas y sobre los cuernos diez diademas y sobre las cabezas nombres de blasfemia era la bestia que yo vi semejante a una pantera y sus pies como de oso y su boca como de león y dióle el dragón su poder y su trono y una autoridad muy grande vi a las primeras de las cabezas como herida de muerte pero su llaga mortal fue curada toda la tierra seguía admirada a la bestia toda la tierra sigue admirada a estos a estos imperios cuando llega a un determinado momento pero especialmente cuando llegue a ese cuarto reino esa cuarta bestia sigue diciendo Daniel es un cuarto reino sobre la tierra que se distinguirá de todos los otros reinos y devorará la tierra toda y la triturará los diez cuernos son diez reyes que en aquel reino se alzarán casi se podría decir como consejo de seguridad y tras ellos se alzará otro que diferirá de los primeros y derribará a tres de estos reyes hablará palabras arrogantes contra el altísimo y quebrantará a los santos del altísimo especialmente atacará al altísimo y pretenderá mudar los tiempos y la ley aquellos serán entregados a su poder por un tiempo tiempos y medio tiempo quizás símbolo de tres años y medio pero acabará también ese tiempo porque se sentará en el tribunal y le arrebatará el dominio hasta destruirle y arruinarle del todo dándole el reino de nuevo el dominio y la majestad de todos los reinos desde debajo del cielo al pueblo de los santos del altísimo cuyo reino será eterno y le servirán y obedecerán todos los señores de nuevo la profecía en consonancia con las anteriores mostrando un cambio un cambio que muchos hoy en día no quieren pensar en él porque sigue diciendo el profeta Daniel esas cuatro grandes esas grandes bestias las cuatro son cuatro reyes que se alzarán sobre la tierra pero después de ese reino después recibirán el reino los santos del altísimo y lo retendrán por los siglos por los siglos de los siglos ya después del cambio hasta el fin del mundo sólo habrá un reino el reino de Jesucristo de los santos del altísimo por tanto conviene pensar que hay un cambio y en ese cambio debemos hablar de cinco conceptos para no confundirnos y precisar el primer concepto es el concepto de últimos tiempos se va aproximando un cambio de época que divide la historia en un antes y un después el segundo concepto es una gran tribulación también llamado en el antiguo testamento día de Yahvé que es los últimos siete años de los últimos tiempos antes del cambio de época porque dice el Señor habrá entonces una gran tribulación cual no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora ni después la habrá por tanto después hay un tiempo después de ese momento de final de gran tribulación que terminan son los de siete años de los últimos años de los últimos tiempos además está el concepto de fin de los tiempos que sería el momento de culminación del cambio de época donde ya cambia la época que hay que distinguirlo del fin del mundo porque si fuera el fin del mundo se diría que es el fin del tiempo y no el fin de los tiempos no se dice en singular no es el fin de la historia sino el fin como dice el apocalipsis del tiempo de los muertos el tiempo de los muertos y tras el fin de los tiempos vendrá una nueva época o día del Señor o reino de Jesucristo en donde habrá una instauración histórica de condiciones radicalmente diferentes tanto en la naturaleza como en la sociedad como en el orden espiritual por eso nuestro Señor decía ante Pilatos mi reino no es ahora de este mundo llegará ese momento en que lo sea el quinto concepto es el concepto de fin del mundo efectivamente la historia tiene un final o el tiempo tiene un final que será después por tanto podríamos verlo como en un cronograma del modo siguiente la historia llega a una fase en donde podríamos llamar últimos tiempos los siete últimos años de los últimos tiempos deberían llamarse gran tribulación y al finalizar ese tiempo tenemos el fin de los tiempos de los tiempos como han sido hasta ahora de los tiempos como hemos conocido hasta ahora de sucesión de reinos de sucesión de imperios y por tanto un cambio un cambio a una nueva época al reino de Jesucristo también llamado en la sagrada escritura en el antiguo testamento día del señor algo distinto cuya extensión dice el apocalipsis mil años y al terminar ese tiempo tendremos el fin del mundo son cinco conceptos que hay que distinguir que al principio cuando uno no ha investigado suficiente da la impresión de que todos son lo mismo pero a qué importa distinguir visto desde la profecía de Daniel además el tiempo de cambio está en la iglesia de Sardes hay un imperio que es el león alado el imperio anglosajón americano el imperio del oso el imperio del leopardo que en algún momento serán sucedidos por el imperio de una bestia ya por supuesto dentro del final de la gran tribulación y a todo eso habríamos de llamarle últimos tiempos y distinguirlo de lo que vendrá después la iglesia de Filadelfia el reino de Jesucristo y una nueva época en definitiva vayamos entonces uno a uno desgranando estos últimos cinco conceptos y ver cuáles son las señales que vienen en la sagrada escritura sobre cada uno de ellos en los últimos tiempos hay unas señales que preceden en la naturaleza como son fuertes alteraciones plagas enfermedades grandes desastres naturales incluidos terremotos maremotos incendios y sobre todo algo que no conocemos demasiado en nuestra historia señales y catástrofes astronómicas además hay señales en la sociedad como especialmente la apariencia de normalidad apariencia de normalidad que va unida a la falta de caridad y egoísmo generalizado como dice San Pablo en muchos y otros muchos textos sagrados además hay una apostasía y sobre abundancia o crecimiento del pecado por otro lado hay temor terrorismo guerras peste hambre en la sociedad y específicamente dice San Pablo hay un ataque sistemático a la familia por último hay señales en el aspecto espiritual especialmente dice nuestro Señor la predicación del Evangelio a todas las naciones habrá sido predicado a todas las naciones y también dice el Señor iba en varios otros textos sagrados en aquellos días habrá abundancia de profetas buenos y malos por tanto es necesario es necesario formación para poder distinguirlo y el Señor además habla de que los últimos tiempos es una época que tiene otras épocas en la historia anteriores que sirven de modelo especialmente nuestro Señor menciona dos el diluvio y la época del Noé del diluvio y la época de Sodoma no tenemos tiempo ahora de tratar a fondo pero también San Pablo habla de que el éxodo es una de esas épocas que sirven de modelo para cuando lleguen los últimos tiempos y a través de estas señales nosotros podamos juzgar si estamos o no estamos en ellos y lo que dice San Pablo es que todas las cosas del éxodo le sucedieron a ellos en figura y fueron escritas para amonestarnos a nosotros a quienes tocó vivir en la última fase de los tiempos es decir en el éxodo hay un pueblo elegido que está esclavizado y a través de unas circunstancias especiales y con una ayuda extraordinaria de Dios es liberado y llega a una nueva tierra exactamente este es el panorama de los momentos actuales en mi opinión un pueblo elegido está esclavizado en esta situación mundial y a través de unas circunstancias especiales y con ayuda extraordinaria de Dios será liberado y llegará a una nueva tierra ¿qué hechos que señales marca la Sagrada Escritura sobre el final de que se acercan los últimos tiempos sobre la gran tribulación? pues lo primero es que dice que el tiempo está tasado en siete años o menos puesto que dice nuestro Señor que a lo mejor se acortarán debido a los elegidos a la mitad de esos siete años ocurrirá la abominación de la desolación en la que ahora no podemos meternos más dedicarle tiempo en estos tiempos de la gran tribulación se incrementará la intensidad de las señales de los últimos tiempos los castigos naturales y sociales serán superiores llegando a haber un vuelco de los polos de la tierra y la caída de un gran imperio denominado Babilonia nación y otro gran imperio denominado Babilonia pueblo además habrá una manifestación una intervención manifiesta del enemigo de Dios con la aparición del falso profeta y del anticristo dos personajes que liderarán la manifestación del enemigo y también habrá una manifestación de Dios tanto espiritual con una advertencia o aviso individual a cada conciencia con una nueva señal de la mujer aquella que fue prometida en el protovangelio y la aparición del siloj del deseado del que va a regir a las naciones con cetro de hierro y la predicación de dos testigos quizás Elías y San Juan y 144.000 elegidos todo eso ocurrirá como señales dentro de los siete años de la gran tribulación y finalmente llegamos al fin de los tiempos el fin de los tiempos la información que nos da la Sagrada Escritura es que en él se dará por un castigo castigo que llegará por sorpresa como el diluvio y como Sodoma como dice la parábola de la cizaña en esa consumación de los siglos fin de una época de una edad de un periodo el Señor apartará de su reino a todos los que causan escándalo y obran maldad los eliminará serán echados al fuego y sucederá que en toda la tierra dice el profeta Zacarías serán exterminados los dos tercios y perecerán pero será preservado un tercio que continuará la historia además habrá un juicio de las naciones distinto del juicio final como dice el Evangelio verán al hijo del hombre venir en una nube con poder y majestad grande como el relámpago sale por oriente y brilla este accidente así será la venida del hijo del hombre este juicio que es de las naciones es un juicio social distinto del que habrá al fin del mundo no que será un juicio personal y por tanto como dice el Apocalipsis con este juicio será juzgado el tiempo de los muertos el juicio de las naciones por tanto es distinto del juicio final y por último existirá también una nueva derramación de la gracia y la fusión del Espíritu Santo en una segunda pentecostés entre otras cosas ocurrirá la conversión del todo Israel y como dice el Deuteronomio desde el principio en el fin de los tiempos te convertirás allá de tu Dios y le oirás pero no solo Israel como veremos más adelante por tanto podríamos seguir este esquema en los últimos tiempos habrá una serie de hechos que ahora no nos da tiempo a profundizar en ellos muy próximo a esos últimos tiempos hacia el final de esos últimos tiempos se dará una invasión la invasión conocida por la invasión de Magog en el capítulo 38 de Zacarías perdón de Ezequiel y un día habrá un aviso de Dios Padre con ese aviso los hombres dirán ha llegado el día de la ira el día de la gran tribulación y dentro de la gran tribulación habrá una gran ayuda debida a Dios Hijo que es la señal de la mujer y una ayuda debida a Dios Espíritu Santo en donde unos elegidos serán tomados como primicia para el Señor y para el y para el Cordero y vendrán castigos a la a la babiloneración dentro de la gran tribulación y vendrá la abominación de la desolación el que lea entienda dice nuestro Señor hay que conocer las escrituras hay que conocer hay que saber y finalmente el fin de los tiempos al terminar la gran tribulación que consta básicamente de tres acontecimientos el castigo en donde dos tercios serán eliminados y que dará paso a esa nueva época en la cual estará el reino de Jesucristo el juicio de las naciones del que ya hemos hablado y la segunda pentecostés como comienzo de los hechos de esa nueva época nueva época que durará mil años como dice el apocalipsis y al final de ella se dará el fin del mundo qué día y qué hora ocurrirán todas estas cosas dice nuestro Señor de la higuera aprended esta parábola cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas sabéis que el verano está cerca así también vosotros cuando veáis todo esto sabed que él está cerca a las puertas y en otra ocasión les decía a los judíos cuando veis una nube que se levanta en el occidente al momento decís va a llover y así sucede y cuando sopla el sur decís viene mochor y así sucede hipócritas sabéis explorar el aspecto de la tierra y del cielo cómo no exploráis pues este tiempo nosotros tenemos las mismas señales cómo no exploramos pues este tiempo cómo se dice que nunca las cosas cambiarán la promesa de su venida nunca llega cuando estas cosas comenzarán a suceder cobrad ánimo y levantad vuestras cámaras porque se acerca vuestra redención se acerca el momento de la total redención del pecado fruto de los últimos el fruto de los últimos tiempos de todo ese proceso de toda esa etapa pues será la última etapa el reino de Cristo en la tierra en donde habrá un nuevo orden natural como dice San Pablo hasta el presente todo lo creado gime y siente dolores de parto tiene que llegar el momento en el que Dios promete hago nuevas todas las cosas y también de ese modo haciendo nuevas todas las cosas lo creado sea liberado de la servidumbre de la corrupción completado el proceso de la redención en la regeneración como ese proceso que le llama San Mateo regeneración o restauración de todas las cosas que le llama también en los hechos de los apóstoles habrá entonces también un nuevo orden social un nuevo orden que pedimos todos los días al rezar en el Padre Nuestro venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo y que será basado en la familia en todos sus niveles de organización como la Trinidad el modelo sobre el cual se refleja toda la sociedad y por último habrá un nuevo orden sobrenatural porque existe una nueva Jerusalén que baja del cielo y el conocimiento de Dios será con natural inscrito en el corazón dice el profeta Jeremías y no habrá ya templo pero la gloria del Señor era su luz el templo estará dentro de nosotros y el enemigo será preso por mil años por tanto en los últimos tiempos se puede decir que es el desenlace del periodo de la redención de la historia de la redención porque por el pecado entró la muerte en el mundo tanto en el hombre en su cuerpo con la muerte corporal en el alma por el descontrol de las pasiones y en el espíritu porque se puede dar la muerte segunda para siempre ir al lago de fuego también se dio y entró la muerte en la sociedad con guerras con injusticia con dolor y entró la muerte en la naturaleza que se enemistó con el hombre y que está deseando ser restaurado por tanto diríamos que el plan de la redención es el que restaura el plan primitivo de la creación por el cual Dios puso a Adán en el paraíso y le puso una prueba para que continuara aquel plan de la creación el plan inicial pero el hombre falló cayó en el pecado y entonces entró en la tierra actual en donde domina la muerte es necesario que de algún modo se pueda restaurar las cosas para volver al plan inicial y ese modo de restaurar es el plan de la redención en donde a través de un largo camino que comienza en los patriarcas continúa en el pueblo elegido Dios le da la ley al pueblo elegido y llega a la encarnación de nuestro Señor Jesucristo que a través de su pasión muerte y resurrección paga el precio de esa redención y comienza un tiempo donde el Espíritu Santo guía a la iglesia y hace que todos nos unamos todos los hombres nos unamos a esa a esa cruz redentora y en algún momento de la historia en los últimos tiempos finalmente el plan de redención vuelve a recuperar la situación inicial con una nueva tierra con el reino de Cristo eso son los últimos tiempos y no tienen nada que ver con el fin del mundo por último por la redención entonces sale la muerte fuera del mundo tanto del hombre porque su espíritu puede volver a vivir en amistad con Dios incluso ya hace dos mil años en el alma porque nos ayuda con la gracia al control de las pasiones y en el cuerpo porque en los últimos tiempos se nos devolverá el don de la inmortalidad la muerte se va del mundo y en la sociedad porque aquel reino que empezó en forma de semilla la más pequeña de las semillas llega un momento en donde pueden posarse en él los pájaros todos los pájaros el reino de Dios que estaba dentro de nosotros y que no era entonces de aquí llega un momento en donde llega a su fase de eclosión y es el mayor de los árboles y viene a nosotros tu reino para que al final de un tiempo se lo entregue Jesucristo al Padre y aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres y él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte ni habrá más duelo ni clamor ni dolor porque las primeras cosas han pasado y por último veamos el concepto del fin del mundo que sabemos a través de la sagrada escritura del fin del mundo que tras una época de tibieza al final del reino de Cristo en donde porque el estibio está a punto de vomitar de su boca los hombres se habrán vuelto a acostumbrar pues será soltado de nuevo el demonio y será derrotado y enviado al lago de fuego y entonces vendrá la resurrección de los que hayan muerto y con la resurrección el juicio final y con el juicio final la entrega de Jesucristo del reino de Jesucristo por Jesucristo al Padre y con ello el fin del tiempo si desea más información puede leer los libros reflexiones al hijo lo del apocalipsis y Garabandal 50 años después que puede encontrar descargables en el web www.garabandal.com www.org.es Muchas gracias por su atención www.garabandal.com